Música Vale, empezamos hoy capítulo nuevo el capítulo 7 que se llama ciclos de vapor para producción de trabajo más que empezar capítulo nuevo, si describiésemos la asignatura o el conocimiento de ingeniería térmica como un todo lo que hoy empezaríamos sería la segunda parte de un libro de termodinámica hasta ahora nosotros nos hemos referido al Morán Sapiro y la edición antigua del Morán Sapiro venía físicamente en dos libros el primer libro ocupaba hasta entropía y el segundo libro empezaba aquí junto con lo que vamos a ver nosotros en la asignatura que son turbinas de vapor y turbinas de gas en ese segundo tomo se incluyen motores de combustión interna se incluyen ciclos frigoríficos se incluye ciclometría y combustión esa parte del segundo tomo la vamos a dividir con calor y frío hay una asignatura en tercero que se llama calor y frío y entonces lo que vamos a ver de aquí al final de la asignatura junto con calor y frío constituiría el segundo tomo del libro con lo que para un aprendizaje al margen de la estructura organizativa de una titulación de un grado nosotros continuaríamos con calor y frío a partir de ahora como un todo nosotros nos vamos a centrar en dos capítulos por distribuir ese conocimiento que son ciclos de vapor y ciclos de gas hoy empezamos ciclos de vapor y lo que vamos a describir en la sesión de hoy van a ser los aspectos preliminares he recopilado algo de información relativa a la potencia a la generación de energía eléctrica en España vamos a ver algunos datos que busqué en la web y estuve procesando hasta última hora para tenerlos más o menos actualizados vamos a describir el ciclo ranking como el gran protagonista de nuestro capítulo el ciclo ranking para nosotros va a ser el que vaya a escribir lo que pasa dentro de una central térmica y lo que vamos a ver es en primer lugar ese ciclo ranking simple ideal meteremos irreversibilidades y meteremos modificaciones sobre el ciclo simple de manera que nos vamos a enfrentar a una situación de un esquema básico y lo iremos complicando poco a poco con un sobrecalentamiento con un recalentamiento y con una regeneración ya sea con intercambiadores cerrados o intercambiadores abiertos hasta llegar a un punto en el que seamos capaces de analizar centrales térmicas muy similares a las que se están utilizando para la producción de energía eléctrica lo vamos a ver en esquemas a lo largo del capítulo y finalmente vamos a hablar de las características que tiene que tener un fluido para ser adecuado para una central térmica esencialmente en este capítulo vamos a hablar de agua durante casi todo el tiempo salvo cuando hablemos de ciclos binarios ¿vale? esa va a ser la estructura de contenidos en la sesión de hoy vamos a llegar ahí hasta el ciclo simple y no sé si alguna modificación en cuanto a los objetivos que nos planteamos para este capítulo lo primero que tendréis que ser capaces es describir el esquema de un ciclo de vapor si no lo sabemos hasta ahora dentro de unos minutos veremos que está constituido por cuatro elementos básicos que va a ser la caldera o el generador de vapor la turbina el condensador y la bomba eso es el esquema básico y bueno porque aquí en un momento lo vamos a dibujar y lo vais a tener que ir asimilando asociado a ese ciclo simple lo que vamos a tener es una representación gráfica de propiedades termodinámicas que en este caso son la temperatura y la entropía y detrás de la temperatura y la entropía vamos a estar representando calor si acabamos de determinar el capítulo de entropía y vimos que el plano TS representaba transferencia de calor pues vamos a ver que nos va a ayudar el plano TS a ver cómo influyen determinadas cosas sobre el rendimiento por ejemplo de una central térmica hoy mismo vamos a hacer una cuestión tipo examen en el que vamos a justificar la utilización del condensador en una central térmica vamos a comparar la situación de una central térmica con condensador y sin condensador y veremos ventajas e inconvenientes de cada situación además describiremos las distintas modificaciones que se hacen al ciclo ideal para convertirlo en un ciclo real con un rendimiento mejor ¿vale? no creo que lo hagamos en la sesión de hoy pero vamos a hacerlo seguro en estos días vamos a utilizar el diagrama de Moliere para el cálculo de entalpías eso va a ser una novedad que aparece en la asignatura y es que hasta ahora hemos utilizado para el cálculo de propiedades hemos utilizado tablas hemos utilizado gráficos esencialmente hasta ahora en gráfica hemos sacado el factor de compresibilidad no recuerdo hasta este momento otra posibilidad hemos utilizado ecuaciones y hemos utilizado y pues bien lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser manejar el diagrama HS que lo hemos hecho representado en la pizarra alguna vez para sacar entalpías ¿vale? da juego y es interesante el diagrama de Moliere para eso porque nos da mucha fluidez nos da mucha rapidez y al final del capítulo espero que tengáis una opinión formada acerca de los problemas sociales económicos y medioambientales asociados a la producción de potencia un poco como inicio del capítulo y un poco también para entrar en ambiente había sacado una noticia de ayer en el que se muestra que los líderes mundiales están pendientes de lo que vamos a contar en este capítulo los líderes mundiales se reúnen periódicamente e intentan llegar a acuerdos para reducir las emisiones en este caso estaban reunidos en Lima y están planeando alcanzar un acuerdo de limitar las emisiones tenemos vigente el protocolo de Kioto pero parece que se ha quedado en desuso o por lo menos los objetivos del protocolo de Kioto ya no se convierten en un reto para nuestra sociedad y lo que plantean es vamos a hacer reuniones previas para parece que el año que viene en Francia reunirse de nuevo e intentar llegar a un acuerdo la mejor noticia de las últimas semanas es que parece que China y Estados Unidos se van a comprometer que son los dos principales emisores de países que emiten CO2 al ambiente y eso nos puede venir muy bien al resto porque si el resto que no emitimos demasiado firmamos un acuerdo pues bueno es relevante pero lo más relevante es que los que más emiten dejen de emitir y parece que China y Estados Unidos van en esa dirección ¿por qué estoy hablando de emisiones en este capítulo? pues esencialmente porque cuando hablamos de una central térmica lo que nos encontramos va a ser un esquema como el que se puede ver ahí abajo en el que vamos a tener lo que decía los cuatro elementos básicos es el sistema de generación aquí en el que vamos a tener una caldera una turbina un condensador y una bomba y lo que vamos a tener también va a ser una entrada de energía una entrada de energía que puede venir desde distintas fuentes puede ser un ciclo de vapor puede ser una turbina de gas puede ser un motor de combustión interna pero lo que seguro vamos a tener es una entrada de calor a una máquina esa entrada de calor lo que vamos a hacer va a ser convertir energía térmica en energía del fluido vamos a transferir la energía al fluido y esa energía que tiene el fluido en este caso vamos a suponer que tenemos agua líquida transferimos energía y esa energía se convierte convierte el agua en agua en fase vapor ese agua en fase vapor alta presión y alta temperatura tiene alta entalpía y está en disposición de empujar una turbina empujando esa turbina vamos a poder tener una generación eléctrica y es la clave del asunto nosotros vamos a generar gran parte de nuestra energía eléctrica con este tipo de turbinas y lo que salga lo que vamos a hacer va a ser intentar cerrar el ciclo y para cerrar el ciclo lo que sale de aquí va a ser una mezcla de líquido y vapor y lo que necesitamos es volver a tener líquido aquí pues lo que vamos a hacer va a ser condensar ese vapor y subir la presión dado que aquí ha bajado la presión vamos a entrar en detalle a la hora de escribir ese ciclo de nuevo después dibujaremos el plano TS pero bueno como punto de partida nos sirve esta transparencia la cesión de calor la vamos a hacer o bien a una torre de refrigeración como se muestra aquí es decir vamos a tener un foco caliente y un foco frío y ese foco frío puede ser o un río o el mar o una recirculación en una torre de refrigeración en el que el agua entraría por aquí fría se utilizaría para condensar y por lo tanto sacaría el calor de la central térmica y aquí que el agua que viene un poquito más caliente se atomiza y al caer una pequeña parte se evapora y el resto se recoge más fría de nuevo la tenemos fría y cerramos el ciclo así no tenemos muchas pérdidas de agua bueno ese sería a grosso modo la sección digamos el subsistema de combustión el sistema de ciclo de potencia de generación de eléctrica y de disipación de calor los cuatro subsistemas clásicos que están presentes en una central térmica y lo que vamos a analizar en este capítulo así como idea preliminar es que vamos a describir modelos matemáticos simples es decir no pensemos que en segundo de carrera vamos a ser capaces de analizar en detalle lo que sucede en una central térmica pero las conclusiones cualitativas a las que lleguemos es decir si aumenta la presión o aumenta el rendimiento eso sí que nos va a servir y los conceptos de decir me interesa subir o bajar este parámetro o subir o bajar este otro nos van a resultar siempre válidos ¿de acuerdo? esencialmente lo que vamos a encontrar dentro de este capítulo y me sirve también un poco para motivaros para que recopiléis el estudio de los capítulos anteriores es que las ecuaciones ya son ya conocemos las ecuaciones que teníamos que conocer de termodinámica hasta el capítulo 6 es presentar ecuaciones primera ley segunda ley y lo que hacemos a partir de ahora tanto en este capítulo como en el resto de calor y frío es utilizar las ecuaciones que ya hemos presentado primera ley y segunda ley asociado a este capítulo vamos a presentar la primera ley o vamos a utilizar la primera ley en la que decíamos que para un ciclo la variación de energía de un ciclo como el estado final y el estado inicial es igual se convierte en cero y el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo eso es primera ley es decir el calor neto intercambiado será igual al trabajo neto intercambiado y la segunda ley que decíamos que se preocupaba del rendimiento nos decía el rendimiento de una central térmica es menor del 100% así que vosotros que en dos años tres años cuatro años estaréis trabajando en la calle y alguno de vosotros si tiene suerte estará trabajando en el mundo de la energía de la energía eléctrica quizá esté preocupado en aumentar el rendimiento de una central térmica pues bien esencialmente lo que hemos descrito como posibilidades de aumentar el rendimiento de una máquina térmica en general y de una central térmica en particular es que vamos a tener que pensar en cómo reducir las irreversibilidades y eso nos llevará a aumentar el rendimiento de manera que lo que estoy intentando hacer como calentamiento de este capítulo es que las ecuaciones que manejamos y los conceptos que hemos descrito hasta ahora van a ser válidos vamos a apoyarnos en ellos para ampliar un poquito más el conocimiento además como he dicho en referencia a la noticia hay una serie de consideraciones medioambientales relacionadas con las centrales térmicas a tener en cuenta por una parte la contaminación térmica os he dicho que el agua en un momento de condensación el agua que se utiliza como foco frío ese agua que en ocasiones se puede dirigir a una torre de refrigeración esa recirculación que he descrito en la anterior transparencia en ocasiones se utiliza agua de mar por ejemplo en la central térmica de Castellón se utilizaba el agua de mar y ahí lo que tenían era un microclima y lo que me contaron la gente de esa zona es que allí se desarrollaban mejillones gigantes y cosas modificaciones genéticas asociadas al cambio de las condiciones climáticas es decir la contaminación térmica hay que tenerla en cuenta para ubicar una central térmica también es muy relevante el tema del transporte del combustible es decir no es lo mismo tener una mina de carbón y poner una central térmica ahí que tener una mina de carbón y tener que trasladar el carbón 200 kilómetros o 300 kilómetros esencialmente lo que se requiere para la ubicación de una central térmica es disponibilidad de combustible y disponibilidad de un foco frío agua normalmente las centrales térmicas están al lado de un río o están al lado del mar porque disipan el calor ahí entonces es una consideración importante tanto la contaminación térmica como el transporte de contaminación térmica combustible asimismo el tema de la emisión de los contaminantes no sé si os suena la lluvia ácida como concepto pues la lluvia ácida normalmente está asociada a centrales térmicas que utilizan carbón y ese carbón tiene azufre y ese azufre cuando se volatiza volatiliza cuando pasa fase aérea se mezcla con el agua y termina haciendo ácido sulfúrico que se deposita sobre las plantas la vegetación etcétera entonces en el interior por ejemplo de la provincia de Castellón debido a una central térmica que hay en Teruel ahí en el Maestraco lo que hay es bosques afectados por la deposición de ácido sulfúrico de lluvia ácida y bueno hay que tenerlo en cuenta es decir lo que hay que tener en cuenta también es que qué combustibles utilizamos y qué implicaciones medioambientales utilizamos había también una pequeña anécdota asociada con la central térmica de Castellón y es que alrededor hay campos de naranjos y entonces los agricultores de alrededor de la central térmica más que estar sufriendo porque se les manchen las naranjas están deseando que se les manchen las naranjas porque están garantizadas la venta de las mismas a la central térmica en caso de que se deterioren a mí que se me manchen y que me las paguen bien en cuanto al contexto energético en el que estamos pues el consumo de energía en España refleja la actividad económica y reflejar la actividad económica significa que eso es lo que os decía que eso está actualizado en 2013 que es el último informe de Red Eléctrica Española y lo que vemos es que eso es la variación el crecimiento anual de la demanda y lo que nos hemos encontrado es que en 2011 2012 y 2013 el porcentaje de 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 la demanda ha decrecido en torno al 1% en 2011 2% 2% en 2013 habrá que ver la crisis hasta dónde llega en términos energéticos todos los políticos nos están intentando convencer que en Navidad va a ser el punto de inflexión veremos si 2014 este informe se genera justo después de Navidad hablando de lo que ha pasado en 2014 después de Navidad si lo publican en clase lo podemos discutir ver qué ha pasado con eso hasta el año pasado lo que estaba sucediendo en España es que se iba reduciendo el consumo de energía y alguna información relevante que me parece por lo menos para mostrar es por ejemplo cuándo se consumió y qué potencia se consume en España pues bien en 2013 si comparamos con 2012 por ejemplo que es un poco dices qué tendencia llevamos tenemos que en invierno el momento de mayor consumo se produjo el 27 de febrero de 2013 entre las 20 y las 21 horas consumiendo casi 40.000 megavatio hora ¿no? esas son las unidades megavatio no, no, no megavatio hora sí para esa hora ¿vale? el pico son 40.000 megavatios durante una hora en términos energéticos y en verano 37.399 el 10 de julio hubo un tiempo hace 4 o 5 años en que cada verano salía una noticia que se ha batido el récord de consumo de energía eléctrica en España y llegado el invierno siguiente se ha batido el récord de consumo energético en España y así sucesivamente y van escalonándose cada estación y va batiendo el récord de consumo de energía en España pero ahora estamos en una tendencia digamos regresiva ¿no? 40 megavatios 40.000 megavatios ese es el dato ¿y de dónde salen esos 40.000 megavatios que fueron necesarios el 27 de febrero del año pasado pues bueno la disponibilidad que tenemos en España en términos de potencia dices España si ahora encendiésemos todo lo que tenemos para poder encender ¿hasta dónde podríamos llegar? pues España tiene una capacidad viene el dato arriba del todo de 100 por 10 elevado a 3 megavatios 100.000 megavatios de potencia en parque digamos disponibles o no porque hay algunos que no están disponibles pero digamos potencia instalada en España que en un momento de términos si se encendiera todos lo podríamos cubrir serían 100.000 megavatios ese día el 27 de febrero ¿cómo se cubrió en esa hora de las 8 a las 9 la demanda? pues esencialmente se cubrió con en rojo teníamos carbón en lila tenemos nuclear carbón y nuclear 20% carbón nuclear 17,7% luego tenemos hidráulica 17,3 por aquí digamos voy a ir señalando solo las que afectan a este capítulo a este capítulo me refiero a centrales térmicas de vapor ¿vale? para relacionar estos datos con el capítulo en el que estamos diríamos carbón nuclear parte del ciclo combinado porque el ciclo combinado tiene mitad de gas y mitad de vapor es decir estaríamos hablando 20 más 17 más 9 vamos a ponerlo con 9 esos son 37 46 y solar termoeléctrica que es muy poco 0,1% en ese momento y térmica renovable que tiene que ver con pues biomasa por ejemplo del orden del 50% de la energía que se cubrió o de la potencia que se cubrió en ese momento viene de esquemas como el que vamos a describir en este capítulo centrales térmicas de vapor luego como se cubre el 100% pues con asuntos renovables por ejemplo tenemos hidráulica tenemos fotovoltaica y tenemos eólica el 21% en ese momento era de eólica eso es en términos de el momento de máximo consumo pero aquí hay un asunto interesante que discutir y es que hay una diferencia entre lo que es potencia en un determinado momento y energía me explico no es lo mismo la fotovoltaica que está utilizándose desde la que sale el sol hasta que se mete el sol que la nuclear que se utiliza 24 horas ¿entendido? por ejemplo si hablamos de la potencia disponible estamos hablando que en términos porcentuales la nuclear solo tendría del orden de 7000 megavatios un 7% pero como están todo el tiempo encendidas significa en términos energéticos para todo el año un 21% es decir de origen nuclear en España una quinta parte de la energía se produce de origen nuclear sin embargo menos de un 10% de la potencia es nuclear ¿entendéis el matiz? es decir la nuclear está todo el tiempo encendida hace que su presencia en términos energéticos anuales sea mucho más importante claro lo que estoy diciendo es que ¿perdón? no no estoy hablando de rendimiento estoy hablando de disponibilidad dices tú tienes 100 100.000 megavatios disponibles de los cuales 7 son nucleares por lo tanto significa 7% de todo lo que tú tienes es nuclear sin embargo cuando te pones a sacar las cuentas al cabo del año dices ese 7% ¿cuánto ha contribuido? en términos de energía pues se convierte en un 21% porque ese no ha parado en todo el tiempo claro y ese os lo quería poner encima de la mesa por abrir un poco el debate energético y particularmente nuclear frente a renovables ¿no? en ese punto nos encontramos con que las renovables tú tienes fotovoltaica por fotovoltaica tenemos un 4% por eólica tienes un 22% pero esas renovables no están todo el tiempo en marcha y no están cuando tú las quieres están cuando el sol está afuera y cuando tienes la energía eólica disponible con lo que desde un punto de vista digamos logístico a ti te interesa disponer de la energía cuando tú quieras no cuando esté disponible en el medio ambiente entonces eso es una discusión que tenemos que reflexionar ¿vale? o por lo menos son datos que tenemos que meter en nuestra cabeza la realidad en España y parece que estoy defendiendo al nuclear simplemente estoy poniendo datos encima de la mesa la realidad en España es esta o sea lo que está sucediendo en España es que se ha apostado en los últimos años por las renovables y ese es el reflejo eso es en términos de energía al cabo del año y la realidad es que hace cuatro años en 2009 las renovables que vienen a ser hidráulica eólica fotovoltaica solar térmica tenemos un paso del 30% al 40% de la energía ya no estamos hablando de la potencia sino estamos hablando de la energía por lo que la presencia en España de las renovables es importante las últimas perdón somos pioneros en energía eólica somos pioneros en termosolar pero yo hace dos años lamentablemente decía ¿cuántas cosas somos los mejores del mundo? y los futboleros decían no, el fútbol y los que tenían algo de interés ingenieril decían en termosolar y en eólica en eólica creo que aún somos punteros pero en las otras dos cosas ni en termosolar ni en fútbol ya somos los mejores del mundo aunque nos pese pues la realidad en España es que la tendencia parece que la apuesta política no va a enfavorecer las renovables por lo menos en las últimas decisiones pero la realidad está siendo que la presencia de las renovables se está imponiendo indiscutiblemente y vuestra generación seguro que lo va a ver en mayor medida es decir las decisiones políticas de las que hemos hablado a nivel mundial empujan a esa dirección y no es irremediable ¿vale? y esa es la esperanza que tenemos todos los que trabajamos en renovables que esa dirección no se cambie aunque sean fluctuaciones en esa dirección estemos trabajando sí un poco a modo de curiosidad también os quería enseñar esto que está a vuestra disposición que es la información en tiempo real de lo que está pasando en España en términos de consumo en estos momentos esto es Red Eléctrica Española una pequeña aplicación que tiene la web y en estos momentos en España se están consumiendo 35.000 megavatios a las 9.40 o en la última la actualización 9.50 35.000 megavatios o sea que no estamos demasiado lejos del máximo ese que hemos dicho del año pasado que eran 30 ahora son 35 frente a 39 del año pasado y esos 35 ¿cómo se están generando en estos momentos? pues tienes aquí la tarta y tienes que en estos momentos parece que está soplando el viento en España porque tienes un 23% de hidráulica tienes un 15 el régimen especial viene a incluir fotovoltaica cogeneración etcétera tienes intercambios con el exterior con la frontera con Francia con Marruecos que también ahí tenemos un balance en este caso el balance es positivo parece si estamos recibiendo energía del exterior la nuclear está contribuyendo un 16% el carbón un 20% y el ciclo combinado un 7,8% una de las discusiones que se abre cuando los gestores de la potencia eléctrica de la red eléctrica tienen que afrontar las decisiones del día se ve ahí hay una curva que es la roja que es la 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 prevista no sé por qué ahí no aparece en rojo no se termina de ver en rojo pero ahí tenemos la curva la programada la real y la prevista la programada es que desde desde primera hora del día ya saben que va a pasar en España aproximadamente y ellos deciden qué centrales se encienden y qué centrales no se encienden y lo que deciden los gestores de la red eléctrica es que las nucleares cuentan con que están encendidas ¿vale? esto es la potencia esa es la curva y a partir de aquí empiezan a analizar si tiene renovables se encienden las renovables es decir con estas eólicas fotovoltaicas todo lo que tengas va para arriba y si no llegas empiezas a consumir combustibles carbón o ciclos combinados y lo que vamos a ver es que los ciclos combinados por ejemplo que se queman con gas reaccionan muy rápido de manera que en estos momentos de punta ellos pueden encender y apagar prácticamente con una llamada de teléfono y unos minutos se ponen en marcha centrales no sucede así con la nuclear la nuclear necesita días para ponerse en marcha por eso se tienen como base ¿de acuerdo? esta gestión de la red eléctrica es muy interesante sobre todo a nivel de prioridades también y de intereses económicos no es lo mismo encender una renovable que encender una nuclear que una de gas porque hay muchas empresas involucradas ¿vale? todo esto lo cuento porque gran parte gran parte de esta tarta tiene que ver como se genera energía eléctrica en este capítulo como lo estamos contando en este capítulo ¿de acuerdo? vamos a enlazar eso con hay gente con digamos de mantenimiento de mínimo de servicios mínimos y están allí disponibles por si dicen llamamos y conectan y están disponibles tienen otras tareas por ejemplo nosotros estuvimos visitando la central térmica de Villena hace poco y estaban los panelistas estaban preparados porque la central solar tiene una particularidad y es que el sol puede hay días que está despejado y hay días que está nublado y dice hoy ya sé que no va a haber hoy sé que va a haber pero hay veces que está la mañana nublada o hay ahora hay claros y nubes entonces cuando hay claros las condiciones de operación se ponen preparadas para producir potencia y están y yo vamos en septiembre estuve en una en una central con la viviendo en primera persona los nervios que tenían los panelistas los que deciden conectar o no porque se asomaba uno por la ventana miraba vienen las nubes no vienen las nubes con esa tensión están viviendo el día a día por si conectan o no conectan porque en un momento determinado reciben la orden de conectar turbinas ellos pueden generar pero lo importante es cuando conectan a red hacerlo con la frecuencia adecuada y demás claro eso en una en una central solar es límite en una central térmica pues les avisan oye que vamos a encender porque unos minutos lo hacen no porque necesitan unas condiciones lo veremos en la práctica del jueves necesitan unas condiciones de temperatura y de presión es decir no te sirve con que si tienes que alcanzar 270 grados o 350 grados los grados que necesiten en la central térmica si tienes menos las condiciones de operación no son adecuadas para que esa central funcione entonces hasta que no alcances las condiciones de régimen no arrancas la turbina ¿vale? entonces en el caso de la central térmica solar no la garantizas hasta que no tienes disponibles esas condiciones una de combustible de gas o de carbón ¿qué más? y sabes que lo vas a tener y lo que hacen esos días por ejemplo en la visita esa que estaba pues el mantenimiento se convierte en una prioridad cuando tú no tienes producción pues te dedicas a limpiar a mantenimiento predictivo mecánico y el objetivo de esas centrales ahora por ejemplo que les han limitado la potencia producida al cabo del año por un tema económico de primas lo que hacen es intentar que cuando funcionan no haya fallos es decir limitar los fallos al mínimo el tema del mantenimiento se ha convertido en una prioridad para ellos bueno pues ese es el esquema al que nos vamos a enfrentar en este capítulo en el que tenemos una caldera ya hemos visto las fotos que aparecen ahí ya las hemos visto en la asignatura arriba a la izquierda la caldera que os he dicho que puede ser hasta un edificio de tamaño grande arriba a la derecha una turbina el condensador un condensador un intercambiador de calor de carcasa tubos que puede estar conectado o no a una torre de refrigeración esa es la circulación que os he dicho que puede ir al agua del mar o puede ir recirculada a una torre de refrigeración y luego pues tenemos una bomba o un sistema de bombeo para recircular el agua aspectos de que tiene la central térmica pues esa podría ser una donde estos son coches y ese podría ser el esquema de una central de carbón donde tú tienes la alimentación de carbón se va a producir la combustión y esa combustión va a transferir la energía al fluido ese fluido se convertirá en fase vapor el fase vapor lo que vas a tener es energía suficiente para empujar las turbinas condensará lo que salga de la turbina y volverás a cerrar el ciclo con la bomba eso que puede ser una central de carbón exactamente lo mismo sucede en una central nuclear salvo que en las centrales nucleares lo que vas a tener es una reacción en el reactor una reacción de fisión y esa reacción de fisión va a producir una energía térmica esa destrucción de los átomos de uranio van a producir energía térmica que se va a recoger en el fluido en un circuito primario y un segundo circuito un circuito secundario que al final es energía térmica reacción de fisión reacción nuclear que termina llegando a un fluido o esa energía que estoy diciendo que tiene que llegar a la caldera puede venir del carbón puede venir de la energía nuclear o puede venir de la energía solar en este caso esta es una foto de la planta de Villena cuando estaba en construcción en este caso sería el sol el que llega a los cilindros parabólicos y en los cilindros parabólicos lo que llega es un fluido térmico en este caso un aceite y del aceite se pasa la energía a agua a un ciclo de agua y el agua es el que empieza trabajando en la turbina la potencia por ejemplo los datos que vienen de la planta de Villena son 50 megavatios con un millón 300 mil metros cuadrados de superficie en la planta con lo que decíamos de una temperatura del vapor que necesitan para funcionar de 370 grados y la inversión bruta que venía a estar en 225 millones con la actividad voluntaria lo que quiero que hagamos serían unos datos económicos porque esos datos de inversión bruta podían estar del orden de 4 veces lo que es un ciclo combinado la discusión que surgió en España cuando hemos hablado dices éramos los mejores en termosolar en este tipo de plantas a nivel mundial hemos construido plantas en Estados Unidos en Australia hemos construido plantas alrededor del mundo es que lo que acusan de haber apostado a España por este tipo de tecnología es que hay una curva de aprendizaje como en cualquier y lo que hemos hecho ha sido nuestras plantas termosolares han servido un poco de conejillo de indias han servido de aprendizaje y nos han costado pues 225 millones significa para 50 megavatios es del orden de 4 veces lo que hubiese costado 50 megavatios de un ciclo combinado de una tecnología madura es decir todos nosotros estamos pagando esa curva de aprendizaje y alguien me preguntaba el otro día ¿pero esa curva de aprendizaje merece la pena? era un ingeniero a punto de ingeniero porque estaba haciendo el proyecto está haciendo el proyecto conmigo el alumno digo hombre pues a lo mejor tu opinión es que no se ha costado demasiado caro esas plantas solares pero si el mes que viene tú estás trabajando en Avengo o en cualquiera de las empresas que han aprendido pues seguro que tú no te arrepientes de que esas empresas hayan tomado esa decisión o que el gobierno de España haya tomado esa decisión no es fácil ¿vale? lo que estoy diciendo es que no es fácil nos ha costado caro y lo estamos pagando entre todos pero el hecho de estar posicionados en un sector como el termosolar nos permite al país ser una referencia y abrir mercado y a vosotros por ejemplo que estáis a punto de salir al mercado laboral pues a lo mejor son oportunidades de aprender y de encontrar trabajo en ese sector con lo que yo no me voy a quejar por eso porque hayan apostado por la termosolar nosotros nos dedicamos en cierto modo a la energía solar y esa en mi opinión es la línea que vamos a tener que seguir y relacionado con esa inversión pues veremos en la actividad voluntaria por donde tienen que ir los números para que salga rentable el asunto ¿esos paneles son un cilindro parabólico? ¿esos paneles? ¿esos paneles? ¿esos paneles? ¿esos paneles? ¿esos paneles? Sí esencialmente un panel cilindro parabólico lo que tiene es una forma así en el que los rayos se focalizan ahí ¿vale? la geometría hace que todo se concentre en un tubo en ese eje que se ve por ahí se adivina por ahí un eje y ahí es donde se recibe la energía se calienta el aceite y de ese aceite se lleva posteriormente un intercambiador de calor al vapor de agua es curioso lo que sucede es que tú cuando tienes disponibilidad de radiación normalmente cuando tienes un día claro tienes unos mil vatios lo que sucede en invierno es que tú tienes menos horas no estrictamente el asunto cuando tú tienes condiciones frías ¿vale? tu discusión la pregunta tiene que ver ¿el rendimiento en una central térmica es mejor una termosolar en invierno o en verano? el sistema de captación puede que funcione peor pero tu disipación de calor la torre de refrigeración puede funcionar mejor la temperatura del foco frío va a bajar entonces normalmente lo que sucede en las centrales térmicas es que en invierno tienen mejor rendimiento porque el foco frío lo vamos a ver enseguida es más bajo durante menos tiempo en el caso de las termosolares ¿perdón? no, no no e interesa trabajar más horas más rentable a ti te interesa trabajar horas aunque tengas un porcentaje más bajo de rendimiento cuantas más horas trabajes más vas a producir ¿qué ecuaciones vamos a manejar en este capítulo? pues esencialmente vamos a manejar los balances de energía si nos referimos a la transparencia tenemos caldera turbina condensador y bomba ¿qué dijimos en una turbina? trabajo de turbina ¿qué dijimos? flujo másico por diferencia de entalpías en este caso lo que vamos a hacer va a ser referirnos a la figura H1 menos H2 condensador condensador calor cedido en el condensador será flujo másico por en este caso lo que tendríamos por seguir la nomenclatura de la figura tendríamos H2 menos H3 seguimos bomba trabajo de bomba y de acuerdo a la transparencia en el caso de la bomba lo que hacemos es cambiar el criterio de signos no es entrada menos salida sino que es salida menos entrada lo explico enseguida si observamos la bomba y la turbina el trabajo en el caso de la turbina es entrada menos salida H1 menos H2 y en el caso de bomba es H4 menos H3 ¿por qué se hace eso? ¿por qué en el libro hacen eso y por qué lo planteamos así? porque lo que nosotros siempre queremos es que esta magnitud sea positiva y si tú piensas en la turbina dices ¿dónde tiene el fluido más energía a la entrada o a la salida? en la turbina tienes más energía a la entrada y pones entrada menos salida sin embargo en la bomba tú tendrías que si piensas en una bomba dices en una bomba tengo más energía a la salida que a la entrada y por eso pongo salida menos entrada ¿vale? para que el trabajo neto sea igual a turbina menos bomba ¿vale? ese signo menos es el que justifica este cambio de aquí si no yo pondría sumatorio de trabajos y utilizaría el mismo criterio que hemos trabajado en el capítulo 4 lo que pasa es que como así viene en el libro así os lo cuento yo si queréis seguir con el criterio de signos del primer bloque seguid con el criterio de signos pero aquí tendríamos que poner sumatorio de trabajos te saldrá uno negativo otro positivo y andando lo que estoy diciendo es que aquí ya cuando estoy forzando 4 menos 3 estoy diciendo que este término va a ser positivo no me va a salir un trabajo de bomba negativo me va a salir positivo pero yo ya sé que es un trabajo consumido ¿se entiende lo que estoy planteando? ok y finalmente pues en la caldera o en el generador de vapor le llamamos caldera pues será el calor de la caldera que será flujo másico y en la caldera que sucede es a la salida de la caldera tienen más energía que a la entrada pues a la salida H1 menos H4 esas son las ecuaciones importantes del balance de energía y ahora ¿cuál va a ser el parámetro que me va a decir esta central es mejor que esta otra? pues lo que estamos hablando del rendimiento ¿cómo se va a definir el rendimiento de una central térmica? en el numerador lo que produce y en el denominador lo que me cuesta y lo que me cuesta es el calor de la caldera así que me va a quedar el trabajo neto será turbina H1 menos H2 menos bomba que es H4 menos H3 partido por H1 menos H4 y lo que es importante en este capítulo es que el parámetro que en principio parece más relevante que es el rendimiento depende exclusivamente de las entalpías de los estados de las entalpías al margen del flujo másico el rendimiento de la planta no depende de su tamaño depende de las condiciones de operación de las presiones y las temperaturas de los distintos puntos de la planta ¿de acuerdo? además aquí en la transparencia se habla de otro parámetro además del rendimiento que ese más o menos ya lo hemos manejado en la asignatura el rendimiento nos muestra y dices qué porcentaje aprovecho de lo que me llega hay otro parámetro comparativo entre ciclos de potencia que es la relación de trabajos la relación de trabajos muestra la relación entre el trabajo de la bomba respecto al trabajo de la turbina ¿vale? lo que tú estás describiendo con este parámetro es de toda la potencia que consume la bomba cuánta se consume en la propia instalación perdón de toda la potencia que produce la turbina cuánta se consume en la bomba pues aquí no va a ser más del 1 o un 2% cuando hablemos de turbinas de gas ese porcentaje crece muchísimo es decir el consumo propio del ciclo no es relevante ¿de acuerdo? vamos a avanzar un pelín más vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan cuando hablemos de la representación del ciclo de vapor en un plano en el plano temperatura-entropía nos vamos a encontrar con lo siguiente el ciclo ranking ideal se va a basar en la siguiente idea el ciclo es un problema con lo siguiente que hay quehad la primera y la primera estos son los cuatro elementos básicos turbina, condensador en el que lo que significa esto es que el agua sale en fase líquida y que para condensar utilizamos un fluido desde fuera eso que tiene una forma así como de bombilla es que llega un fluido y ese fluido se utiliza para condensar el vapor que viene por fuera del fluido muy bien, lo que nos encontramos normalmente es que esto es líquido saturado esto es agua líquida saturada porque está en coexistencia con el vapor es un recinto, es un recipiente en el que en la parte de abajo tenemos líquido y en la parte de arriba por lo tanto es el líquido saturado empezaríamos aquí esto de aquí sería el punto 3 ¿de acuerdo? ¿qué hacemos? inicialmente subimos la presión con la bomba consideramos bomba isoentrópica ¿vale? ¿me seguís? vamos a recorrer el ciclo desde 3 ¿estamos? he dibujado en un plano temperatura entropía dos isóbaras una y otra isóbara empezamos en baja presión bomba antes de la bomba baja presión líquido saturado con la bomba subo de presión inicialmente de forma isoentrópica una vertical isoentrópica ¿qué pasa en la caldera? en la caldera recibo energía y recibo energía para pasar desde líquido 4 hasta voy a considerar en estos momentos que llegamos a vapor saturado ese es el ciclo ideal de ranking una vez que llegamos a 4 expandimos en la turbina y expandimos en la turbina de forma isoentrópica también es ideal y ya hemos cerrado el ciclo ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 4 ya tenemos el ciclo representado un ciclo ranking representado este es el ideal ya veremos que se va a modificar el punto 1 no va a estar en vapor saturado se nos va a ir a la derecha etcétera pero como punto de partida empezamos ahí ¿vale? y no quiero acabar la clase sin llegar al punto clave de este capítulo y es ¿cuál es el efecto que tiene modificar las presiones ¿cuál es el efecto que tiene modificar las presiones sobre el rendimiento? es decir si tú puedes jugar con las presiones de una central térmica ¿qué harías? ¿aumentar la de la turbina? ¿por? ¿por? porque empuja más la intuición parece que va por el buen camino nos dicen por ahí que aumentar la presión de la turbina parece que empuja más el fluido empujará más y tiene mucho sentido ¿y en el condensador? ¿y en la parte de abajo? la inversa bajar vamos a verlo en términos energéticos en términos de ¿qué vamos buscando? el rendimiento de una central sigue siendo un valor de salida partido por calor de entrada en este plano ¿qué representamos? calores temperatura y entropía calor el proceso 3 2 3 ¿qué es? esto que estoy rayando ¿qué es? calor de salida ¿de acuerdo? y el proceso 1 4 1 calor de entrada ¿me seguís? es decir de 4 a 1 bajo tengo calor de entrada de 2 a 3 calor de salida ¿qué significa aumentar la presión de alta? irnos para arriba subir el proceso 4 a 1 para arriba ¿lo veis? el calor de entrada crecería aumentar la presión significa que el calor de entrada aumente y por lo tanto si dejo el calor de salida constante que el rendimiento crezca es decir con toda la razón del mundo la representación esa nos lleva a que aumentar el calor de entrada nos lleva a un mejor rendimiento pero hay un aspecto clave en este capítulo que tengo que aclarar ahora y es que fijaos ¿recordáis lo que sucedía en Carnot? el rendimiento térmico el rendimiento térmico del ciclo de Carnot dependía de las temperaturas pues en ranking sucede lo mismo pero con un matiz y es que la temperatura de salida es constante pero ¿qué pasa en la temperatura de entrada? la temperatura de entrada de la energía al fluido no es constante y lo que nosotros hacemos es describir lo que sucede en el calor de entrada como una temperatura media de entrada de la energía esa temperatura media describe esta situación esto es temperatura de salida ¿vale? esa está clara la temperatura de salida está clara y la temperatura de entrada pues será una temperatura media ¿vale? ni es esa ni es esta estará por aquí en medio y esa temperatura media de entrada de la energía va a ser el hilo conductor en todo el capítulo vamos a intentar que la temperatura media de entrada de la energía sea cuanto mayor mejor y la temperatura de salida de energía cuanto menor mejor ¿en el punto 1 si el que está abajo es cuidado ¿en el punto 3 es líquido saturado? la pregunta va por buen camino el punto 3 a lo largo de todo el capítulo casi siempre va a ser líquido saturado el punto 1 no, el punto 1 se nos va a mover ya veremos que hay unos problemas es para el punto 2 cuando tenemos un título demasiado bajo y es que vamos a poder romper la turbina entonces vamos a querer llevar el punto 2 hacia la derecha y para eso vamos a hacer cambios pero de momento es el punto en el que estamos ciclo ranking ideal esta es la descripción y lo importante insisto es que la temperatura de salida de la entrada de salida de la energía es clara la que sea y la temperatura de entrada no es constante lo que vamos a considerar es una temperatura promedio y atendiendo a esta fórmula cuanto mayor sea la temperatura promedio de entrada de la energía este término va a ser más pequeño y menos lo voy a quitar al 100% ¿de acuerdo? discutiremos acerca del condensador discutiremos acerca de qué pasa con la temperatura de salida eso lo dejamos pendiente nos vemos el jueves para seguir hablando de estas cosas gracias 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 Gracias.